El gobernador fue citado por el desalojo de las personas de los terrenos de Cadepia, aunque se abstuvo a declarar. Al salir de su audiencia, defendió su actuar. De esa manera, el gobernador Rubén Costa se presentó ante la Fiscalía para prestar su declaración informativa por una denuncia hecha por personas que fueron desalojadas de los terrenos de Cadepia y que creen que esta acción fue ilegal. Hubo un desalojo, y eso lo ejecuta por esa orden judicial la policía, y eso es lo que ha sucedido. Y en todo caso, yo lamento mucho que haya sucedido, pero de lo que sí voy a volver a decirlo siempre, que yo estoy para hacer cumplir la ley y lo que disponga. La autoridad a su salida explicó que se acogió al derecho al silencio. Asumo mi derecho constitucional de guardar silencio para que la parte técnica haga la defensa. Finalmente, cuando la autoridad se retiraba del lugar, fue increpado por las personas desalojadas que obstaculizaron su vehículo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.